¿Qué es Proteflor y para qué sirve? Proteflor es un suplemento alimenticio compuesto por Lactobacillus acidopilus que está indicado en niños mayores de 3 años, adolescentes y adultos para la prevención y el tratamiento de dolor estomacal, distensión abdominal y flatulencias, diarrea aguda e intolerancia a la lactosa y motilidad intestinal, envejecimiento de la microbiota, reducción en el número y diversidad de bacterias benéficas. También se recomienda tomarlo durante el último trimestre del embarazo, periodo de lactancia y para restablecer la salud digestiva. ¿Dónde comprar Proteflor y cuánto cuesta? Para poder comprar Proteflor al mejor precio es importante que consulte las promociones de farmacias físicas y en línea. El Proteflor cuesta aproximadamente 365 pesos mexicanos en farmacias o supermercados físicos, así como en algunas tiendas en línea. Presentaciones de Proteflor Generalmente, Proteflor puede encontrarse en cajas con 12, 20 o 30 cápsulas de 250 o 311 miligramos, 6, 10 y 12 sobres con polvo de 1 o 1.5 g, frasco gotero con 8 mililitros de solución oral. En México también puede ser encontrado bajo los nombres comerciales de Lactipan, Lactiflora, Microbiot, Perls, Probiologmax, Probioptal, Lacteolfort, Biobé, entre otros. ¿Qué contiene Proteflor? Cada cápsula, sobre en polvo o solución oral de Proteflor contienen 1,000 millones UFC de Lactobacillus casei, 440 millones UFC Lactobacillus rhamnosus, 667.000 UFC de Streptococcus termopilus, 176 millones UFC de Lactobacillus plantarum, 27.6 millones UFC de Bifidobacterium infantis, 50 miligramos de inulina enriquecida con oligofructosa, 1,000 millones UFC de Lactobacillus acidopilus, 50 miligramos de insulina enriquecida con fructosa, disacáridos, sílica y silicatos, dosis y vía de administración de Proteflor, vía de administración oral, cápsulas, niños mayores de 3 años y adultos, de 1 a 3 cápsulas al día, durante 5 a 10 días, solución en gotas, bebés y adultos, 6 gotas, dos veces al día, solas o con algún líquido, durante 5 a 10 días, polvo, niños mayores a 3 años y adultos, de 1 a 3 sobres, dos veces al día, disueltos con agua, durante 5 a 10 días, importante, las dosis recomendadas son indicativas y siempre se deberá consultar a un médico antes de tomar Proteflor en cualquiera de sus presentaciones. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento solo está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula. Advertencias. Consérvese a temperatura ambiente a no más de 25 grados y en lugar seco. No administrar en conjunto con algún antibiótico, las bacterias acidolácticas son sensibles a ellos y debe ser administrado 3 horas después. Efectos secundarios de Proteflor. Este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran, tales como estreñimiento y sequedad bucal. Regurgitaciones, náuseas y diarrea. Dificultad para tragar, dolor de cabeza y dolor abdominal. Importante, dichos síntomas generalmente desaparecen al suspender el tratamiento, pero si empeoran o persisten consulte a su médico. ¡Gracias! ¡Gracias!